Con la detención de varios integrantes del cártel del Golfo, la Procuraduría de Justicia del Estado ha logrado esclarecer varios crímenes. Sin embargo, existen varios casos que se han quedado rezagados debido a la atención inmediata que requieren casos como las ejecuciones múltiples registradas recientemente. Así lo manifestó Gaspar Armando García Torres, titular de la dependencia estatal, quien enfatizó que ya hay indicios en la mayoría de los casos que están pendientes, como el de la mujer descuartizada, la joven asesinada en el interior de un gimnasio de box y los condominios baleados sobre la avenida Bonampac. No los hemos dejado, efectivamente son temas pendientes, incluso yo te agregaría el tema del muchacho que fue también asesinado en su domicilio relacionado con el tema de Coral, si te recuerdas. Son temas que los tenemos por supuesto en investigación, no han parado, tenemos incluso avances importantes, tenemos ya más o menos gente que pudiéramos detener como presuntos, estamos en esa ubicación. Afortunadamente en todos estos datos sí hay referencias, tal vez con excepción del tema de la persona descuartizada, donde si bien tenemos por allá alguna idea de un probable, es un poquito menos contundente que en el caso de los demás, donde prácticamente ya tenemos idea de quiénes son los presuntos, pero los estamos ubicando porque es gente que se movió de este lugar, se movió de aquí, pero que ya tenemos referencias de dónde pudiéramos en un momento dado ubicarlos. Hablo del tema del gimnasio, hablo de este muchacho, hablo también del tema de lo que es la balacera en este caso, donde también hay referencias. Entonces estamos en eso, la verdad es que no se ha descuidado ningún tema. Sí a veces, también hay que decirlo, de repente surge un asunto, vamos a ir en el momento y pues sí tenemos que concentrar al personal porque pues es un asunto delicado, se lo acabas de decir, temas como las ejecuciones que fueron además múltiples, luego los ejecutados que se estuvieron dando que fue seguido. Esto nos hace que a veces nuestro personal pues se tenga que concentrar, digo, también en el ánimo de investigar y a veces aquí pues hay líneas que podemos seguir mucho más rápido, pero no hemos dejado esto y yo creo que en breve pudiéramos tener un resultado más contundente y lo vamos a dar a conocer. García Torres enfatizó que no se han dejado de lado estos casos, pero manifestó que a veces surge un asunto que de momento requiere toda su atención y se concentra a todo el personal en temas como las ejecuciones múltiples, porque en este tipo de casos hay líneas de investigación que pueden seguir mucho más rápido.